En las últimas horas la policía del área metropolitana de Pereira logró la captura de un menor de 17 años con 262 kilos de marihuana tipo creepy. Estas y más capturas en minutos por Cérez de Noticias. En 30 tarros de proteína venía incautada droga en un vehículo de servicio público. Fue encontrado el cuerpo sin vida de una caleña en zona rural del corregimiento de Arabia en Pereira. Luego de haber sido liberado en Estados Unidos y minutos después de haber pisado tierras colombianas, alias Macaco fue capturado en el aeropuerto internacional El Dorado. Información de esta noticia en minutos por Cérez de Noticias. Dos nuevos suicidios en la ciudad de Pereira tienen prendidas las alarmas en la comunidad. Ahora las instituciones educativas de Los Quebradas no solamente lidian con la falta de aseo y de implementos para la enseñanza, ahora también tienen que lidiar con los ladrones. La diputada Vivian López se sumó a la candidatura de Diego Naranjo. Estos y otros detalles en el marco político de CNC Noticias Pereira. Un voraz incendio sorprendió esta madrugada a los habitantes del barrio Guayaquil en Armenia. Esta y otras noticias en nuestra información regional. Deportivo Pereira está listo para iniciar su segunda parte del torneo Águila frente a Fortaleza. Rizaralda sigue avanzando en su política de gobierno digital, con lo que pretende aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para el beneficio de la comunidad. Y espere las mejores imágenes y reacciones tras el desfile de 20 de julio en la ciudad de Pereira.